Buenas noches que tal como estan en un nuevo video, un nuevo truco de experiencia, que da un poco del pase y a mi no me da tiempo y seguro que hay mas gente como yo, que no se ni donde es bueno que seguro que hay gente como yo que no ha conseguido todo, bueno una yudita experiencia viene bien, entonces les voy a enseñar nos vamos a esta isla, que ese es el codigo, obviamente se lo dejó en la descripcion o en un comentario anclado y entramos obviamente esto es siempre hacerlo en una isla privada, que no haya gente fastidiando, ni interfiriendo con el truco de experiencia, ni el mapa, ni nada vale bueno, no es que estamos dentro de la isla, que carga y se genere todo bueno, lo primero que hay que hacer es venir aquí atras, justo aquí dentro del cartel y hacer cualquier baile, la cosa es moverlos, por ejemplo, una bloquea y un boton o no, ningún boton no se transporta directamente y hay que esperar 15 minutos una vez en 15 minutos hay que poner una contraseña y ya les muestro que mas ok, después de 15 minutos que a mi se me hizo media hora, venimos aquí y hay que poner una contraseña que es 465 la ponemos no eh pero si te doy aquí ok, esto es confirm reset no pero que si le das mucho se te va es como difícil encontrarle el puntito aquí es 4 una vez aquí le damos a confirmar y done todo bien y le damos a start afk nos empieza a dar experiencia agarramos jetpack y sniper y en este cuadrito venimos bailamos bailamos, bailamos, bailamos que no te cae movimiento en este no, es en este y luego por aquí ah, aquí secret area aquí lo que hay que hacer es matamos al bot y tenemos diversos botones o sea, tenemos botones por diferentes partes de la sala por ejemplo aquí creo que había una secret afk xp tenemos un botón, podemos ir a botones a los bots que bueno soy dios que malos no tengo más botones ya se los muestro es que lo tengo aquí anotado porque la verdad es que no me acuerdo de aprenderme esto pero vemos que ya llevo 32.000, 32.000 experiencias y ya se van rápido aquí hay otro o debería haber otro si luego el otro en la otra esquina es como que estos son potenciadores y matar a los bots nos da también muchísima más experiencia otra por aquí otro aquí otro aquí lo del micrófono estamos aquí tenemos un montón de monedas para mi de verdad que esto es uno de los trucos y mapas de experiencia de los más sencillos que he encontrado lo único fastidioso y aquí es para quedarnos ya afk lo único lo único fastidioso aquí sería los 15 minutos pero el resto es quedarnos aquí afk un rato y cuando nosotros ya no querramos más experiencia lo que decimos es venimos aquí y le damos finalizar partida en partida y finalizar partida perdemos experiencia ya nos quedamos aquí todo el rato dándole y dándole y dándole yo creo que lo dejaré hasta los 90.000 por ahí creo que no es recomendable más de sacar más de 100k o 300k al día así que cuidado con eso igual formando suele banear por esto pero nada eso es todo súper fácil y sencillo nada literalmente quisimos 2 minutos de ver y 2 minutos por el mapa entonces les agradezco el video así es y denlo en los comentarios denle like suscribanse y compartanme chau